Los sistemas de imaginería biomédica son un conjunto de procesos para obtener imágenes del cuerpo humano. A continuación veremos la biografía. Es una técnica diagnóstica radiológica. La imagen se obtiene al exponerse a una fuente de radiación como los rayos X o los rayos gamma. Al interponer un objeto entre la fuente de radiación y el receptor, las partes más densas aparecen con diferentes tonos de gris. La ecografía es un procedimiento en el cual se emplea el ultrasonido para formar una imagen bidimensional o tridimensional del interior del cuerpo. Se emiten las ondas sonoras y producen eco, el cual es recogido y transformado en una imagen por una computadora. Resonancia magnética. Es una técnica que utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo. Esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se ha analizado. Es utilizada principalmente en medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar cáncer. Ya hemos hablado sobre los tres sistemas más famosos, pero aún quedan más. Por ejemplo, la microscopía electrónica, que se caracteriza por utilizar electrones en lugar de fotones, para poder ver objetos diminutos, o la tomografía, que es el procesamiento de imágenes por secciones. Y para terminar, ya que hemos aprendido tanto sobre la imaginaría biomédica, vamos a ver una demostración de cómo se hace una radiografía. Para realizar una radiografía, se coloca una placa radiográfica detrás del paciente y se posiciona al paciente entre la placa y la máquina de rayos X. Luego, la máquina de rayos X enfoca el haz de energía en una zona específica del cuerpo del paciente. Gracias por ver el video.